En su hora justa, se abrieron las puertas del interior. La cruz de guía en primer plano invitaba, toma tu cruz y sígueme. Tres décadas después, en la hermandad de la Veracruz, volvía a hacer estación de penitencia desde la iglesia del convento de Santa Rosalía. Las obras de rehabilitación de su capilla obligaron a este cambio de sede, que despertó un gran interés entre los cofrades. La salida se antojaba muy difícil. Para muchos, era la primera vez que la hermandad de la Veracruz salía en procesión desde este convento. La sobriedad y la sencillez de esta corporación marcó todo el proceso. En la calle Cardenal Espínola se estrena nuevos sonidos de lunes santo. Por primera vez, una coral acompaña a la cofradía, entonando motetes y salmos del miserere. Sonidos que hacen aún más grave la severidad y el ascetismo de una cofradía, que parece rescatada de otros tiempos. Gracias. 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 Hasta 45 representaciones de hermandades de la Confraternidad de la Veracruz siguieron la estela del Crucificado. La más lejana ha llegado de Bilbao. Es que me ha dicho que vendía el segundo principio. Es que me ha dicho que vendía, me está bien que vendía segundo problema. Es que me ha dicho que vendía y que vendía segundo blaming. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Venga de frente, poco a poco. No corren más, ¿eh? Que venga por el arreglo. A la derecha o a la mano. Bueno. El que no delante no corre. Menos pasos quiero, este que no delante. Bueno, bueno. No corren. Menos pasos quiero. Vale, izquierda delante. Bueno. Menos pasos quiero, no corren. Vale, izquierda delante. Bueno, bueno, venga de frente. Vale, izquierda delante. Vale, izquierda delante, no anda de frente. Vale, izquierda delante. Vale, izquierda delante. Vale, quedarte un poquito. Bien, señor, bien. Venga de frente. Venga de frente. Lo salto abajo, lo salto abajo. Lo salto abajo. Bueno, con Arce, quieto, ¿eh? La manita de abajo en la pared. ¿Eh? La manita de abajo en la pared. Sí, ya, ya. La manita de abajo en la pared.